Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su reconocimiento y por sus contribuciones. Algunas de las preguntas que me han hecho no voy a poder contestarlas porque se escapan de mi competencia, incluso de mi ámbito de conocimiento. Entiendo que como miembro del Ministerio de Sanidad me consideren capaz de contestar a todas sus inquietudes, pero me temo que no voy a poder satisfacerles. Así que nada de lo que tenga que ver ni con políticas de fijación de precio, ni de negociación o retorno a la industria, ni con planes y estrategias de vacunación que corresponden a salud pública, aunque nosotros colaboremos desde el punto de vista de conocedores de la vacuna, o establecimiento de visados en la dispensación de determinados medicamentos, o algunas otras preguntas sobre EPIS, equipos de protección individual, que no son en sí mismos productos sanitarios, aunque hay alguno de ellos que puedan parecerse, o sobre la provisión o las compras que se haya podido hacer, donde nosotros somos un órgano técnico que asesora, pero no somos órgano de contratación. Otras de las preguntas, sin embargo, me encantaría disponer de una hora y disfrutarlas, porque algunas son muy interesantes y se merecen casi reflexión conjunta y sus aportaciones, y se lo agradezco por ellos. Voy a intentar agrupar casi todas en dos o tres temas que me parece que son comunes a todos los grupos, como por ejemplo la preparación para la segunda oleada, y esto desde el punto de vista de nuestras competencias. Bien, la obligación a la industria de seguir notificando de forma continua, una vez a la semana, cuáles son sus stocks y previsiones de liberación de lotes, nos permite seguir teniendo un control sobre la disponibilidad y sabemos el stock que tienen de aquí a los meses venideros, lo que nos da tranquilidad. Esto lo vamos monitorizando cada semana y sabemos que para esa lista de medicamentos esenciales, donde están incluidos no solo los cuatro de intubación en la UCI, a los que me referiré ahora, sino todos los demás que el doctor Stigman, señoría, hacía referencia, se comunican todas las semanas para tener la certeza de que la industria tiene estocado o preparado para fabricar cantidad suficiente y para esto entendemos con una necesidad como la que hemos vivido un marzo en los próximos meses. Preparación de la segunda oleada, eso en cuanto a la obligación de la industria de notificar estos medicamentos. Por otra parte, en algunos medicamentos donde hemos visto que la capacidad de fabricación nacional puede verse en el límite y ponernos en un aprieto, y esto es lo que vimos que pasó en marzo con los medicamentos de UCI, decidimos impulsar una compra estratégica. Y así se lo pedimos, lo comunicamos y el Ministerio de Sanidad se está poniendo en marcha y se verá en breve de estos medicamentos de UCI, porque esto sí que podría, incluso con toda la maquinaria puesta a funcionar, verse en el límite de su capacidad para satisfacer y no queremos volver a pasar los apuros que hemos pasado. En todo caso, todos los medicamentos, esos y los demás, están controlados y garantizados su suministro. En cuanto a los productos sanitarios, mascarillas quirúrgicas, batas quirúrgicas, guantes… Bueno, les contaré como ejemplo que en enero, cuando nos pusimos en contacto con todas las empresas españolas que teníamos autorizadas para la fabricación de mascarillas, solamente había nueve y ninguna fabricaba todo el ciclo de la mascarilla en España. Todas las compañías eran dependientes en menor o mayor grado de la fabricación en China. En este momento, como les decía durante mi comparecencia, hemos concedido hasta 60 autorizaciones temporales, licencias de fabricación y el estímulo que ha tenido la industria que fabrica material sanitario ha sido enorme. Ha vivido una revitalización que, bueno, de alguna manera serán las consecuencias positivas que podamos extraer de esta penosa situación que tenemos que vivir. Y pensamos que con este incremento de capacidad y de producción, tanto en material sanitario de protección como en respiradores u otro material necesario, se puede dar respuesta a las necesidades incrementadas. En todo caso, el Ministerio de Sanidad ha impulsado una compra estratégica, una reserva estratégica, para tener la certeza de que todos estos productos estarán disponibles en cantidad suficiente. Me han preguntado también, y además, bueno, agradezco la pregunta porque es muy interesante y objeto también de nuestra competencia, cómo durante el momento de más auge de ingresos por el COVID ha podido aumentar el uso de antibióticos y esto tener una consecuencia en la aparición de resistencias. Esto es un objeto de preocupación del PRAN, efectivamente. Con los datos de finalización del 2012, habíamos observado un descenso muy importante en consumo de antibióticos histórico, donde veíamos cómo efectivamente las medidas impulsadas desde el PRAN tienen consecuencias favorables y por fin empezamos a ver resultados positivos. Sin embargo, durante estos meses hemos vuelto a ver un incremento en el uso de antibióticos. No compensa todavía el descenso previo, pero efectivamente es un incremento en el uso natural, por otra parte, si pensamos que estamos tratando a estos pacientes con complicaciones infecciosas. Hacemos un seguimiento muy estricto. Los datos no nos podemos comunicar aún porque son validados por el FDC europeo y hasta que no estén validados no son publicables, pero estamos muy preocupados con que tengamos antibióticos suficientes para tratar a nuestros pacientes y que al mismo tiempo se hagan con el uso más prudente para evitar aparición de resistencias. El impacto que pudiera haber tenido esta crisis sanitaria, tanto por el elevado consumo como por las dificultades en la producción, en el suministro y en el transporte, en el abastecimiento de fármacos, reflejado en cómo el plan de garantía de abastecimiento se pudo haber adaptado, pues también lo hemos seguido. Se publicará en los próximos días el informe semestral del primer semestre del 2020. Hemos observado tanto en el último semestre del 2020, y lo vamos viendo de la misma tendencia en este, que los problemas de suministro de alto impacto han disminuido, aunque no disminuyan de número significativo el número de notificaciones. Y esto es muy importante distinguirlo, señorías, porque llamamos problemas de suministro cuando no hay suficiente cantidad dentro del mercado para abastecer la necesidad del mercado. Pero la necesidad puede ser satisfecha porque se cambia el medicamento en la oficina de farmacia por otro con exactamente la misma composición, y esto es un impacto mínimo, o puede necesitarse cambiar desde guías clínicas, tratamientos o interrupciones de tratamientos, o importar medicamentos, que es un impacto mayor. El número de medicamentos que tiene este impacto mayor es muy pequeño, frente al número total de notificaciones, y el año pasado, en el segundo semestre, había disminuido en un 42%, creo recordar, y en este primer semestre del 2020 también ha disminuido. En definitiva, lo que podemos asegurar, y esto es lo más importante en cuanto a la gestión de abastecimiento de medicamentos, es que ningún paciente va a quedarse sin un tratamiento eficaz, sea el que está acostumbrado a tomar o sea otro equivalente. Todos los pacientes van a ver cubiertas sus necesidades terapéuticas, y esto es lo importante. El otro tema de interés para todos ustedes es el de las vacunas, y desde muchas y diferentes perspectivas me preguntan si se puede comunicar cuáles son las que pueden resultar más prometedoras, me preguntan cómo va a ser la política de vacunación o la estrategia de acceso a la vacuna, porque efectivamente la producción no va a ser masiva desde el día uno, la producción va a ser progresiva, y habrá que seleccionar muy cuidadosamente la política de vacunación. En esto trabajamos a nivel europeo y con las autoridades de salud pública del Ministerio y de las comunidades autónomas, con las que entraremos en un trabajo conjunto para poder trasladarlo igualmente a la Unión Europea. Lo que es muy importante es que toda la estrategia de vacunas sea común con el resto de nuestros vecinos europeos, por muchos motivos, porque vamos a ver cómo vamos a usar un medicamento que se ha desarrollado en un tiempo récord. Tener unanimidad de criterios o tener un consenso en los criterios de eficacia política de vacunación y seguridad en los medicamentos va a trasladar seguridad a nuestros ciudadanos y va a trasladar confianza en las vacunas en un momento aunque es determinante. Alguno de ustedes me preguntaba si va a haber o se van a instar a cambios en las políticas de vacunación, y no me corresponde de nuevo a mí decirlo, pero sí que como profesional sanitario, hasta que he asumido esta responsabilidad, pues tengo que recordar la importancia de incrementar la tasa de vacunación contra la gripe todos los años entre los profesionales sanitarios y evitar la transmisión dentro de los centros hospitalarios que pudieran llegar a los pacientes y desde luego incrementar en los grupos de riesgo la tasa de vacunación de la gripe. Porque nos podemos encontrar en el final del otoño y principio del invierno que coexistan síntomas respiratorios, síntomas pseudogripales muy similares a una infección o la otra y es necesario disminuir la carga asistencial que supone las infecciones por la gripe común. Me preguntaba alguien más y me pedía que por favor le contestara sobre qué opinaba si los medicamentos que se investigan con fondos públicos deben ser transparentes en el momento de su fijación de precios. Y aunque insisto que la agencia no es competente en las políticas de fijación de precios, casi me veo obligada como ciudadana, como profesional sanitaria, como científica del medicamento a responder que aquellos medicamentos que tengan una inversión pública deben reconocerse esa inversión que hemos hecho después cuando el medicamento vuelva como producto para los ciudadanos. De una manera u otra, pero tiene que verse reconocida la inversión que previamente se ha hecho. Estoy de acuerdo con eso. También me han preguntado por criterios de evaluación de los medicamentos si es necesario, si creo que deberían, entiendo, exigirse que se compararan contra un comparador activo y no contra placebo. A decir verdad, la inmensa mayoría de los medicamentos se autorizan tras haberse comparado contra un comparador activo. Es cierto que algunos se comparan contra placebo. Y este es un debate que, como todo lo que tiene que ver con regulación de medicamentos, debe hacerse con todos los nuestros socios europeos, porque la mayoría de los medicamentos innovadores son aprobados por procedimiento centralizado por la Agencia Europea de Medicamentos, en la que todos los países formamos parte con nuestros evaluadores delegados en los comités que efectivamente evalúan y toman las decisiones. Y, de hecho, ahora la Comisión Europea está impulsando la estrategia farmacéutica, a la vez está desarrollándose la estrategia reguladora entre las agencias nacionales y la Agencia Europea de Medicamentos. Y esta cuestión seguramente se debatirá. Pero es una cuestión con muchas aristas y que hay que tener en cuenta todas las consecuencias que puede tener. Porque es natural e intuitivo pedir que a un medicamento demuestre que es mejor que otros que hay en el mercado para una indicación equivalente. También tenemos que pensar que el desarrollo de medicamentos y la industria de los medicamentos es un estímulo económico muy importante en la economía del conocimiento. Y que nosotros competimos con otros focos igual de importantes en atraer la inversión económica y de talento científico hacia este campo, como puede ser Estados Unidos, Japón o Indonesia. Si no tenemos todos los reguladores, las nuevas reglas del juego, algunos podríamos quedar en una desventaja con consecuencias indeseadas. El debate es muy interesante, pero el debate ha de tomarse a nivel global y no a nivel local. Los planes con el acceso a la vacuna. ¿Cuáles podrían ser candidatas más prometedoras, como me han preguntado? Bueno, solo podemos comentar lo que se publica en revistas científicas que son de acceso público. El resto son los datos que van presentándose a la agencia, que nuestros evaluadores ven y que es un trabajo confidencial hasta que esto tenga una evaluación pública y entonces hace público el expediente de evaluación. Así que, mientras tanto, vamos leyendo con mucho interés las publicaciones, como las de ayer mismo del Lancet, con la vacuna de CanSino y con la vacuna del grupo de Oxford. Y es todo cuanto les puedo decir, pero entiendo su interés e inquietud. Seguro que me quedan más preguntas, porque me han hecho muchas. Ya me he quedado con ganas de contestar al análisis DAFO, pero creo que no tenemos más tiempo y solo me queda agradecerles de nuevo sus palabras, su reconocimiento, su agradecimiento, las sugerencias de mejora que nos han hecho y trasladarles y confesarles mi orgullo y mi honor por dirigir a un equipo de personas con una elevada profesionalidad, un sentido de deber público enorme y que hemos intentado estar muy cerca de los que lo necesitaban. Y por hacer solo la fortaleza del análisis DAFO, diría que nuestra fortaleza ha sido estar integrados entre quienes lo necesitaban e integrados con quienes podían dar solución a las necesidades. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Gracias.